Mami He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tried to keep my balance but I still fall But how'd I fall so hard Why do you know I swear girl Wrapped inside you baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah But love's not a cause So leave me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar No me vas a dejar sin tu amor But talk, 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 love I'll give you my heart, girl But you got a promise Prometeme, mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Pay for my heart Pay for my money And it's so warm Forever Y por tu amor, sobrí a mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm, but my chest keeps pumping Try to swim, but it's like I'm drowning No life, God, for your love, oh, baby Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me basta dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise I promise you'll hold me, hold me Touch me, love me Way past forever You need to save your life Yeah, man Two kings, revolutionary And you'll hold me up Talk to him Hey Tengo que me des en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's worth it in the race When the friend is sliding Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you love me, baby Promise you'll hold me Touch me, touch me Love me Oh, way past forever Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Up San Lorenzo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, my God Save me Tom my friends trabaj 13 fare Hasta Colombia He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tried to keep my balance but I still fall But I held on for so long Right to your own Swear girl Wrapped inside your baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah But love's not a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a rule to promete me, mami Promise you'll hold me, hold me, touch me, love me Wrapped inside your baby Wrapped inside your baby Wrapped inside your baby Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm but my chest keeps pumping I'm trying to swim but it's like I'm drowning There's no life but for you, love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a rule to promete me, mami Promise you'll hold me, hold me Touch me, touch me, love me Way fast forever You need to save your life Yeah, man Two kings, revolutionary And your Romeo, talk to him Hey Tengo que me des en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's worth it in the race When the fire is sliding Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You got a crime, I promise that you love me, baby Promise you'll hold me, touch me, touch me, love me Oh, if I give you my heart, girl Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo It's out of my soul Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes control sobre mí Tienes control sobre mí, pero no me vas a dejar sin tu amor Tienes control sobre mí, pero no me vas a dejar sin tu amor No me vas a dejar sin tu amor No me vas a dejar sin tu amor Tienes control sobre mí, pero no me vas a dejar sin tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz I try to keep my balance when I should fall But how'd I fall so far Right to your own I swear, girl Wrapped inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah But love's not a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a cause Prometeme que no me Promise you'll hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever Past this year Is control of my love No, 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 no 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 Me, no, no No, no, no No, no Yo tan joven padezco del corazón And por tu amor sufrí mil años Y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm, but my chest keeps pumping Trust me, but it's like I'm drowning No, I've got four in love, oh baby Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Promise you'll hold me, hold me Oh, touch me, love me Way past forever You need to save your life Yeah, man Two kings, revolutionary Hey, yo, Romeo, talk to him Hey, tengo que me des en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's worth it in the race When the finish line Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you love me, baby Promise you'll hold me Touch me, touch me, touch me Love me, oh Oh, if I give you my heart, girl, but you gotta promise Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Salva eso Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Trying to keep my balance when I still fall But how'd I fall so hard? Right to your own I swear, girl Wrapped inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah But love's not a cause Leave me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk, 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 talk I'll give you my heart, girl But you gotta call, just prometeme, mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Wait, trust me Wait, trust me Wait, trust me Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm but my chest keeps pumping Try to swim but it's like I'm drumming No life's gone for your love, oh, baby Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise I'll give you the rhythm and love me Promise you'll hold me, hold me, touch me, touch me, love me Way past forever You need to save your life Yeah, man Two kings, revolutionary And you'll hold me up, talk to her Hey Tengo que me des en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's worth it in the race When the finish line is in the race Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I gave you my heart, girl, you gotta promise Promise that you'll let me pick you up, baby Oh, if I gave you my heart, girl, you gotta promise Promise you'll hold me, touch me, touch me, love me Oh Well, best forever Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz I gotta keep my balance when I should fall But how'd I fall so far Ride into your arms, swear girl Wrapped inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah But love's not a cause Leave me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a call to prometeme my me Promise you'll hold me Oh, touch me Love me Way past forever Yo tan joven padezco del corazón Que por tu amor sovría mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pumping Try to swim, but it's like I'm drowning There's no life, but for your love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a call to prometeme my me Promise you'll hold me Oh, touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary And you want me to talk to Hey Tengo que me des en el abandono Y tú eres mío Sí, lleno y mi todo But I realize this We're finally the race With the finish line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Oh, if I give you my heart, girl Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Salvanza Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor Mami He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Try to keep my balance But I still fall But I hold on for so long Ride until you're on I swear, girl Wrapped inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah But love's not a cause So you leave me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar Sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta go to prometeme my knees Promise you'll hold me for me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever Past this year Is control of my lovers Little man Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor Sofria milagno Y por mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pumping Trust somebody's like I'm drowning No life I've gone for you, baby Oh, baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar But it's simple I'll give you my heart, girl I'll give you my heart, girl You need this in your life You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary And you want me to talk to her Hey Tengo que me ves en el abandono Y tú eres mío Si, en hoy, ni todo But I realize that it's worth it in the race When the finish line Quiero ser tuyo enterito Pero te echo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you love me, baby Promise you hold me Touch me, touch me Love me Oh, if you love me Well, if you're friends Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Sound of radio —Prométeme que no me vas a dejar Sin tu amor ¡No, no, no, no! So, Lord Mamá 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 He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mi Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance Pero no sé, pero no sé, pero no sé Pero no sé, pero no sé Swear, girl, wrapped inside you, baby, and it's so warm Yeah, yeah, yeah But love's not a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prometeme, quiero, me vas a dejar sin tu amor Talk, talk, I love I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Prometeme, mami, promise you'll hold me, hold me Touch me, touch me, love me Way fast forever Hasta siempre Escucho las palabras De Romeo Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufri a mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm, but my chest keeps pumping Trust me, but it's like I'm drowning No life can't fall in love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prometeme, quiero, me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise I'll give you my heart, girl, but you gotta promise You gotta love me, promise me Promise you'll hold me, hold me Touch me, touch me Love me Way fast forever You need to save your life Yeah, man Two kings Revolutionary Tengo que me des en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realized that We're fighting the race With the finish line Quiero ser tuyo yo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You got a crime Promise that you love me, baby Promise you'll hold me Touch me, touch me Love me Oh, we're fighting the race Quiero ser tuyo yo enterito Pero tengo miedo Quiero ser tuyo yo enterito Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Try to keep my balance Try to keep my balance But I still fall But hold on for so long But hold on for so long Right to your own Swear, girl Wrapped inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah But love's not a cause Leave me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk, talk, talk I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prometeme, mami Promise you'll hold me Hold me Or touch me Touch me Love me Way past forever Past this year Forever You're so jealous, my lovers Little male Yeah, man Hershey, baby Romeo Yo tan joven Padezco del corazón Y por tu amor Sofri a mil años Y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pounding Try to swim But it's like I'm drowning No life can't fall in love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise I'll give you my heart, girl But you gotta promise Promise you'll hold me Hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever You need to save your life Yeah, man Two kings Revolutionary And you'll hold me up Talk to her Hey Tengo que me ves en el abandono Y tú eres mío Y tú eres mío Sí, lleno y mi todo But I realize that It's worth it in the race When the fernest line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Oh, yeah Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you'll love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Oh, yeah Way past forever Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo It's out of my soul Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Trying to keep my balance But I still fall ¡Suscríbete! No quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta call me Prométeme, mami, promise you'll hold me, tell me Touch me, love me, way past forever Hasta siempre, escucho las palabras de Romeo Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufri a milagros y pon mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm, but my chest keeps pumping Trust somebody's like I'm drowning No, life can't fall in love, oh, baby Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta call me I'll give you my heart, girl, but you gotta call me If you don't let them remind me Promise you'll hold me, hold me Touch me, love me Way past forever You need to save your life Yeah man Two kings, revolutionary And your Romeo, talk to him Hey, temo que me des en el abandono Y tu eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's worth it in the race When the fernish light is in Quiero ser tuyo enterito Pero te echo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give to you my heart Girl, you gotta promise Promise that you love me, baby Promise you'll hold me Touch me, touch me Love me Way past forever Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Salva el sol Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor He perdido el balance por tu amor He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes ra Tienes estable Tienes Te he Pero Tienes Lo Quiero ser Baby, and it's so warm Yeah, yeah, yeah But love's not a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prometeme, quiero, me vas a dejar Sin tu amor, no toc, 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 toc I'll give you my heart, girl But you got a goal to prometeme, mami Promise you'll hold me, hold me Oh, touch me, love me Way past forever It's beautiful, my love Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sofri a mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm but my chest keeps pumping Trust me, trust me, but it's like I'm drowning No life can't fall in love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a goal to prometeme, mami Promise you'll hold me, hold me Oh, touch me, love me Way, way past forever You need to save your life Yeah, man Two kings, revolutionary Hey, yo, Romeo, talk to him Hey, temo que me des en el abandono Oh, 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 oh Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, 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 if I give you my heart, girl You got a promise, promise that you love me baby Promise you hold me, touch me, love me Wait a minute forever Quiero ser tuyo y enterito, pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor